Es una de esos Wolfwalkers. ¿Wolfwalkers? ¡Espera! Son los que usan magia salvaje para hablar con los ojos. Ya puede salir. Podemos oler. Ya ves. Eres una... ...Wolfwalker. Eres lobo cuando duermes. Y niña cuando estás despejado. ¡Rami! Me ha pasado algo. Sí, ya lo veo. ¡Sí, es alucinante! Ahora eres un lobo. ¡Sé un lobo! ¡Ayuda! Ahora cierra los ojos. ¿Eh? No necesitas ojos para ver. Y puedes oír cualquier cosa que se mueva. Sin tu mirada sigo sin tu mirada. Y ahora tienes cuatro manos así que puedes correr más rápido y saltar más alto. ¡Oye, espérame! ¡Oye, espérame! Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. ¡Eh! Ya no te creo, ya no te deseo. ¡Eh, oh! ¡Eh! Solo te dejo, solo te deseo. ¡Eh, oh! Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime. Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo, 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 yo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo sin tu mirada, Sofía. ¿Y por qué no me dices la verdad? ¡Eh! Sigo sin tu mirada, Sofía. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Y por qué no me dices la verdad?